Cuando la conocí El destino de la vida Me enamoré de quien no me quería Ahora vivo sufriendo De no tener la cabera mía Y un robo de dos Ay, no, la mucha no me quiere Desde que el tiempo El tiempo da la bola Por más que intento No se voló de allí, me moría Por mucho que haga Yo paso un robo a ti Desde que el tiempo El tiempo da la bola Por más que intento No se voló de allí, me moría Por mucho que haga Yo paso un robo a ti Como me duele ahí De no tenerte a mi vera Ay, ay, ay De no tenerte a mi vera Ay, ay, ay De no tenerte a mi vera Desde que el tiempo El tiempo da la bola Por más que intento No se voló de allí, me moría Por mucho que haga Yo paso un robo a ti Desde que el tiempo El tiempo da la bola Por más que intento No se voló de allí, me moría Por mucho que haga Yo paso un robo a ti Porque así es el amor Una vez se te ríe Otra vez se llora Uno no puede elegir De quien se enamora Aún mejor es el marco angustre Y a mí me toco llorar Desde que el tiempo El tiempo da la bola Por más que intento No se voló de allí, me moría Por mucho que haga Yo paso un robo a ti